Disciplina, estrategia, garra y corazón. Con esos adjetivos se puede explicar el por qué Kenny Florian es uno de los consentidos del UFC. A este peleador de origen peruano se le han adjudicado los codos más peligrosos en las artes marciales mixtas y ya muchos lo han comprobado. Florian es un peleador completo que sabe cómo contraatacar y regularmente aprovecha las debilidades del rival para sacar ventaja. Kenny aprovecha cada centímetro y cada segundo para hacer del octágono su propiedad y causarle hostilidad a su rival en turno. Kenny parece que se transforma combate tras combate. Es por eso que se ha convertido en un protagonista del UFC.